www.achiras.net.es, el portal de Girón. Miles de ecuatorianos se encuentran perjudicados por la Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas, pero de estos miles de ecuatorianos apenas son unos cientos los que se han enterado. El problema radica en personas que han vendido sus vehículos y los compradores no han culminado con el trámite del traspaso de dominio, es decir, que en la Agencia Nacional de Tránsito se inscriba el nuevo dueño. ¿Qué pasa? Que existen compañeros perjudicados incluso desde hace 40 años hasta la fecha, que por no haber el comprador hecho el traspaso, hoy les están notificando que tienen deudas por pago de tasas e impuestos que se pagan en la matriculación. Que fluctúan en casos desde 600 dólares hasta 10.000 dólares que las personas hoy tienen que pagar. Resulta que también recién les acaban de notificar a pocas personas desde hace un mes. Hoy se encuentran entre el espada y la pared, porque tienen apenas poco tiempo, hasta el 28 de diciembre, para pagar sin las multas e intereses acogiéndose a la ley de remisión de multas e intereses. Pero no solamente son perjudicados estas personas que han vendido los vehículos, también aquellas personas que les han robado su vehículo, han puesto su denuncia y por lógica y razón no han matriculado los vehículos. Hoy les están pidiendo la cancelación total de estos tributos hasta este año. No termina ahí el problema. Si pagan este año, el primero de enero se les va a generar otro año más de matriculación. También están involucrados personas que tienen cuadrones y motos que compraron a sus niños de juguete de 50 centímetros cúbicos, sin querer dar ningún tipo de opción a las personas para que demuestren que los vehículos no están en su propiedad, que los vehículos han sido robados, que no hay el hecho generador para pagar estos impuestos. Se han cerrado por completo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que son miles de perjudicados. En Cuenca empezamos con 7 personas. Hoy se han reunido 300 personas. ¿Cuáles serán las consecuencias para las personas que están inmersas en esta situación? El próximo año empiezan las consecuencias. Les van a detener los trámites de renovación de matrículas y de licencias, o incluso les pueden iniciar los juicios coactivos. Y los señores recién se van a enterar y van a tener que pagar. Que ingresen a la página web del SRI y vayan a la opción que dice remisión de intereses y de bultas de intereses. Digiten su número de cédula y ahí van a enterarse muchos que son deudores del Estado, que algún rato les va a ser muy duro de cancelar. Gracias. 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 Gracias.